¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vamos a hacer? No sé. No queda suficiente ni para pagarle a Bruno. Quedamos en el parque. No quiero hablar de esto por teléfono. Vale. Ahora voy. Joe, hay que irse. ¿Qué? ¿Por qué? Vamos, Joe. Te lo contaré por el camino. Chicas, cerrad cuando salgáis. Vito y yo tenemos trabajo. ¿Qué diablos está pasando? El del teléfono era Henry. Carlos se ha enterado del negocio. Joder. ¿Sabe qué? No creo. Hablaremos en el coche. ¿A dónde vamos? A Lincoln Park. ¿Vernos con Henry? Sí. ¿Qué te ha dicho Henry por teléfono? ¿Está bien? Eso parecía. Pero Carlos se ha quedado con su parte. Joder. Lo que Henry dijo que haría si se enteraba. Sí, pero el problema es que no nos queda suficiente dinero para pagar a Bruno. Ah, mierda. ¿Qué coño vamos a hacer? No lo sé. Ya se nos ocurrirá algo en el parque. Sí. Henry sabrá que hacer. No lo sé. No lo sé. Me aquí en ECLA son immediately relieved que no de la ciudad de la ciudad han perdido sus vidas y que los ciudadanos de la ciudad se han quedado a un poco más más seguro porque por lo que siempre se han recibido su comeuppance. Esto es ECLA News. Yo soy Gary Steven. Yo soy Gary Stevenson. Henry está distinto. Tiene un auténtico... ¿Qué coño pasa? ¿Qué coño se está pasando? ¡Mierda! ¡Es Henry! ¡Cabrones! ¡Hijos de puta! ¿Con qué coño están pegados? ¡Cuidado! ¡Malmado! ¡Cúbreme, Vito! ¡De acuerdo! ¡Venga, malcopado! ¡Vamos a por él! ¡Tú lentilte! ¡Sal de tu agujero, puta rata! ¡Joder! Yo querría ponerme malas contigo. ¡Cuidado! ¡Joder! ¿Quién coño es capaz de algo así? ¡Esos cabrones están enfermos! ¡Mierda! ¿Quién coño hace algo así? ¿Tú quién crees? ¡Mierda, Vito! ¡Joder! ¡Es increíble! ¡La pasta abogada! Vamos, John. Salgamos de aquí. Ya se ocuparán de Henry. ¡Hey! ¡Es el viejo que nos vendió la droga! ¡Wow! Con todos los modos que hay de matar a alguien, habría bastado una bala. Estos cerdos están pirados, Vito. Van a morir. Todos. ¿Por qué habrán hecho algo así? ¿Y en mitad del parque? Como te he dicho, están pirados. Voy a convertirlos en puto Chop Sue. Eh, no es por nada. Pero no sabemos cuánto son. Ya, pero va igual. Henry ha muerto. ¿Tú quieres que también nos maten a nosotros? Tenemos que ser listos, Joe. Mientras que esos cabrones estén muertos cuando acabemos, me da igual cómo lo hagamos. Mira, probablemente sean más de dos. ¿Y qué? ¿Cuántos más? Mejor. Nosotros solo somos dos. A menos que quieras llamar a Carlos y contarle el lío en el que estamos metidos y pedirle que mande a sus muchachos. Vale. Ya lo pillo. Ven, prométeme que no vas a liarte a tiros como siempre. Hay que actuar con inteligencia. ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sabemos dónde encontrarlo. Vamos a entrar a matarlo antes de que desaparezca con el dinero. Necesitamos más potencia de fuego. Podemos ir a ver a Harry o matar a esos cabrones ahora mismo. Decide tú. Lo siento, solo pueden pasar los socios. Toma tu puta cuota de socios. ¡Maldición, Joe! ¿No puedes hacer menos ruido? No, no puedo. Ya viste lo que le hicieron a Henry. ¡Joder, Joe! ¡Mira lo que has hecho! Ya que estabas, ¿por qué no has tocado el puto gol? ¡Cierra el ciego! ¡Me cumplo a Henry! ¡Vito, acaba con todos! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Cuidado! ¡Exparan desde arriba! ¡Muere, pedazo de mierda! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Bienes que no debieron tocarnos los huevos! ¡Buen tiro, Vito! ¡Venga, Vito! ¡Subamos! ¡Cuidado! ¡Balmado! ¡Aquí por las escaleras! ¡Aquí por las escaleras! ¡Arriba en la ventana! ¡Cárgatelo, Vito! ¡Hay que encontrar a Wong! ¡Aquí por las escaleras! ¡Aquí por dios! ¡Muévete! ¿De dónde coño salen todos? Debe de haber un túnel hasta aquí. ¡Pueses caminando! ¡Pueses caminar de perros! ¡Eh! ¡Déjame a algunos de esos cabronetes! Tú primero, Vito. Eres un blanco más pequeño. Gracias, mundo. Dijiste que deberíamos ser listos, ¿no? ¡Je! ¡Tú no tan duro! ¡Despídete, Charlie Clan! ¡Je, je, je! ¡Bingo! ¿Dónde está ese cabrón? Tiene que estar por aquí. ¡Vamos buscando! ¡Joder, no paran de llegar, cabrones! ¿Cuántos más tienen ahí detrás? Da igual. Me quedan muchas balas. ¡Buen tiro, Vito! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Ah! 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 ¡Shh! ¡Calla, Vito! ¿Desde cuándo te preocupa hacer ruido? Hay demasiados. Elimínalo discretamente. Bien. Hay que pasar a hurtadillas. ¡Shh! 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 ¡Más en el ascensor! ¡Como putas cucarachas! ¡Shh! ¡Shh! ¡Casi no balas! ¡Shh! ¿Te enseñaron en el ejército? ¡Shh! 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 ¡Qué extraño! ¡Vamos, Vito! ¡Shh! ¡Calla, Vito! ¿Desde cuándo te preocupa hacer ruido? Hay demasiados. Elimínalo discretamente. Bien, hay que pasar a Hurtadillas. Va. ¿Dónde ha ido? ¡Hey! ¡Tú no tan duro! ¡Tú no tan duro! ¡Tú no tan duro! ¡Te dije que fuéramos discretos! ¡Venga, vamos! ¡Rápido! ¡Se acabó! ¡Joder! ¡Eres la hostia! ¡Otro que muerde el polvo! ¡Más en el ascensor! ¡Va por él! ¡Muy nada así! ¡Ve! ¡Te sublo! ¡Se acabó! ¡Mira que eres malo disparando! ¡Ese era el último! ¿Ves? No nos está yendo tan mal. Sí, pero... ¿Y si alguien nos reconoce y Carlos se entera? Por eso no vamos a dejar testigos. Probablemente haya más abajo. Prepárate. ¡Vito, sube al ascensor! ¡Estás muerto, chino cabrón! ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué coño crees que queremos? Queremos saber por qué has matado a nuestro amigo. Y queremos el dinero que le quitaste. No tuve elección. Él aún informador del gobierno. ¿De qué coño estás hablando? Nuestro contacto en la Oficina Federal de Nalcóticos me dijo que Henley Tomasino les pasó información sobre nuestro trato. ¡Eso es mentira! Un momento, ¿dices que Henry era una rata? Sí. Pero ya no. ¡Eso es mentira! ¡No tiene sentido! Y supongo que tampoco tuviste nada que ver con la pequeña trampa después de cerrar el trato, ¿eh? ¿Cleéis que colegiamos ese riesgo? ¿Y destruir nuestra fábrica? Ese era otro motivo para eliminarlos. Hemos tenido problemas con vosotros desde el principio. ¿Ah, sí? Pues los problemas están a punto de terminar. ¿Dónde está nuestro dinero? Ya no está aquí. ¿Qué? ¿Dónde está entonces? No puedo decirlo. Si no nos lo dices, voy a esparcir tus sesos amarillos por toda la puta habitación. Si te lo digo, me matarán igual. Vale, como quieras. ¿Estás loco? ¿Qué querías hacer? ¿Soltarlo o algo así? Podríamos haberle son sacado más. A la mierda, no habría dicho nada. Estos cabrones son duros. Salgamos de aquí antes de que vengan los polis. Parece que esto va a estar cerrado en tiempo. Si tuviéramos tiempo, lo reduciría a cenizas. Vito, ven aquí. Esto debería de ser la salida. A la mierda. Vito, vámonos de aquí. Son demasiados. Busca un coche. Rápido. Este tipo está loco. ¡Acabemos con él! Recibido. Cúbreme, Vito. Eh, tú, fuera. El sospechoso mide un metro ochenta. Moreno, complexión media. Recibido. Muy bien. Nos hemos perdido. Llévame a casa, Vito. Necesito un trago. Menuda... Menuda putada. Sí. No quiero hablar del tema. Llévame a mi casa, ¿quieres? Vale. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Si Carlos se entera de que lo metimos en este lío... ¿De verdad Henry era una rata? Ni de coña, ni lo sugieras. Primero hagámonos con el dinero para Bruno. Eso arreglará uno de los problemas. Pero hoy ya no puedo más. Necesito una compra. Te llamaré por la mañana y lo arreglaremos. Vale. Venga, hasta luego. Y Vito, ten cuidado. Vito, ten cuidado.